Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. El tema de hoy es un tema muy interesante, que es este asunto de lo que se llama literacidad, multiliteracidad, literacidad digital en la universidad moderna. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar tenemos al doctor Sergio Ibáñez, quien es investigador de tiempo completo, titular ve definitivo en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Realizó sus estudios de doctorado en lingüística y la maestría en lingüística hispánica en la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es tutor y profesor del programa de maestría y doctorado en lingüística de la UNAM. Da clases también en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Bienvenido, Sergio. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Munchor. Después la doctora Patricia Rosas Chávez, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestra en Políticas Públicas por el ITAM, doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la UDG, especialidad en Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara y profesora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la misma universidad. Actualmente es directora del Instituto Transdisciplinar en Literacidad de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, Pati? ¿Qué tal, Munchor? Muchas gracias por la invitación a estas maravillosas tertulias que está organizando la UNAM. Gracias. Y por último, a la doctora Margarita Palacio Sierra. Ella obtuvo la licenciatura y maestría en lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hizo estudios de doctorado en la Universidad de París en análisis del discurso y es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas y profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras. Ella ha ganado el Premio Universidad Nacional en la UNAM y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué tal, Margarita? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación y por la oportunidad de poder comunicar y platicar algunas cosas sobre estos temas que nos interesan. Así es. Pues ya ven que todos nuestros estudiantes al ingresar a la universidad, pues al final del día son el resultado de todo un largo proceso educativo desde la educación preescolar y básica. y llegan a la universidad y los profesores con mucha frecuencia nos quejamos de que no saben comunicarse por escrito, de que les faltan una serie de habilidades que deberían tener para la universidad. Nos quejamos mucho, sobre todo en el posgrado. Yo les preguntaría primero a Sergio, ¿por qué es importante estos términos de literacidad o multiliteracidad y literacidad digital o disciplinaria en las universidades? ¿Y qué tienen de nuevo, qué arrojan diferente que el alfabetismo, la alfabetización o el numeralismo, Sergio? Gracias Melchor. Mira, yo pensaría que en primer término lo que aportaría el término de literacidad en este contexto actual es que estar alfabetizado, saber escribir y saber leer, no es solamente una cuestión meramente técnica de efectivamente arrastrar el lápiz y saber plasmar sobre papel algunos signos y de saber interpretarlos a la hora de leer, sino es una capacidad o una suma de capacidades muy amplia que más bien permite generar sentido, valga la redundancia, en sentido amplio. Es decir, es la realidad, la literacidad nos remite al proceso general de interpretar y de sacar sentido a través de la interacción con textos, pensando que la realidad actual es multitextual y pensando que de hecho, en términos de casiller, por ejemplo, el hombre es básicamente un animal simbólico y la realidad es una realidad que se presenta como texto. Entonces, más allá del dominio de una habilidad que es muy importante, la de saber escribir, la de saber leer, realmente la literacidad nos remite a la idea del hombre inmerso como un hombre simbólico en el proceso de textualidad, que sería como una cuestión mucho más amplia, donde hay que saber la técnica. En el mundo actual habría que pensar en la introducción de todos los media, sobre todo el mundo digital, y hay que saber manejar los medios digitales, pero no solamente es conocer la parte técnica, sino es integrar la parte simbólica, de interpretar adecuadamente lo que simboliza la textualidad en nuestra vida, en nuestro contexto social y en nuestros procesos individuales, sobre todo en el proceso de educación, por ejemplo. Muchas gracias, Sergio. Pues, Patti, ¿qué podrías agregar? ¿Qué son todas estas palabras? Sí, me parece muy bonito el comienzo con el que abre Sergio, porque efectivamente este asunto de la literacidad es producto de una evolución en la concepción educativa misma, digamos que en los 50 las políticas eran alfabetizar propiamente, enseñar a leer y escribir, codificar, decodificar, en los 60s comprender lo que se lee, y después de los 70s empieza un movimiento con Paulo Freire que tiene influencia internacional para repensar el efecto de la educación desde el individuo mismo, desde su contexto, su capacidad de interpretar esos símbolos que están a su alcance. De manera que hay todas estas acepciones, y entonces me gusta mucho a mí pensar en que la literacidad nos permite ampliar la conciencia de la relación que existe entre pensamiento, lenguaje y texto, y que el texto es múltiple. Por eso podemos hablar, no tanto, digo sí mucho de multiliteracidades, pero también de multimodalidad, que es otro concepto que me gustaría sumar, porque el medio es el mensaje, decía McLuhan, ¿cierto? Y es muy importante la manera en que aprendemos, la manera en que interpretamos, simbolizamos y demás, a partir de los medios que tenemos disponibles. Entonces, es un aspecto muy importante. De aquí yo diría que las interpretaciones de estos conceptos, a partir de lo que se ha avanzado en los estudios de literacidad, algunas corrientes que le llaman los nuevos estudios de literacidad, colocarían como quizás dos grandes maneras de verlo, ¿no? Una manera que tiene que ver con la literacidad hegemónica, más concentrada en las habilidades cognitivas que se desarrollan en el cerebro para que el individuo intervenga, pero otra muy importante que parte de un enfoque social, cultural, que es el contexto, ¿no? Y pensar que leemos y no leemos a partir de nuestro contexto, que las palabras que usamos y las que no usamos nos definen también a partir de ello. Entonces, la literacía digital, desde esta segunda lógica, no la veríamos tanto como el sinónimo de las habilidades digitales, que es picarle a la computadora y saber, ¿no?, dónde está la información, que son las habilidades informacionales, sino que la veríamos como un conjunto de esas habilidades digitales, habilidades informacionales, pero también la criticidad, como muy importante, para comprender la intención de esos mensajes que están puestos, la calidad de la información con la que se cuenta en el Internet, y, bueno, y la multiliteracidad, pues con una variedad de literacidades, también una pluralidad que tienen que ver con tanto las que se tienen en la comunidad, que están fuera de la escuela, como las que tenemos en la escuela. Y podríamos hablar de literacías jurídicas y demás, pero también de literacías comerciales, religiosas, de migrantes, etcétera. Bueno, yo hasta aquí dejaría esos términos. Muchas gracias, Pati. Bueno, Margarita, ¿cómo podrías concluir esta primera parte? Bueno, pues yo no voy a concluir, a mí al contrario, voy a empezar por lo que creo que fue el origen de todo esto, que fue Alejandría. La biblioteca de Alejandro es el germen de la Europa, e inauguró una mirada hacia el exterior. Pensemos que a Alejandro se le ocurre por primera vez reunir los textos de todo el mundo en una gran biblioteca que va a ver no solamente sobre sí misma, sino que va a ver hacia afuera. Estos filósofos estoicos se atrevieron a enseñar por primera vez a toda comunidad sin fronteras. Es lo primero. Es extraordinario. Pensemos en los siglos, estamos hablando del siglo III, V antes de Cristo, y por primera vez se abre. Ahí está el principio de pluralidad y multiplicación que en rigor es lo que rige la literacidad. No leer desde el yo-tú, no leer desde el yo y el alfabeto, que es fundamental para llegar al segundo paso. Pero si no leemos respetando a la humanidad, si no leemos en una comunidad sin fronteras, si no empezamos a pensar que son importantes otras lenguas, que las tradiciones ajenas también son ajenas para el otro, las nuestras, si no empezamos en este proceso de comprensión del mundo y del conocimiento como un territorio compartido. Esa es la literacidad. Y la literacidad no apareció ahorita. Ahorita aparecieron todos los teólogos, digo yo, de la literacidad. Pero la literacidad estaba antes. ¿Qué pasa? ¿Por qué se deja? ¿Qué es lo que sucede? Aparece el chovinismo. Aparecen estas murallas lingüísticas. Ese fue el daño. Y la muralla lingüística fue la individualidad. Y esto lo vemos en la historia. Pasamos de comunidades a individuos. Este es el gran peligro y creo que por ahí lo habitual, además, pues es el olvido, ¿no? Claro, eso es lo habitual. La memoria que es la que vitaliza, pues es más accidental. Y esto es lo que realmente molestó e impidió el conocimiento de la diversidad. Yo no me extiendo más, pero creo que por aquí está la literacidad, por aquí está el valor de la literacidad, aquí está la romper la diversidad étnica y lingüística, empezar a crear una realidad global, olvidarnos del localismo, perdón, pero es una pena, no la pandemia, sino la situación de una política localista, individualista, autoritaria, que no está considerando la comunicación con el resto del mundo. Eso es lo grave. Y yo creo que la literacidad es ese, el viaje al conocimiento, darles a nuestros muchachos las herramientas suficientes para tener una visión crítica plural. Así de importante me parece. Excelente, Margarita Caray, muy buenos y profundos puntos. Pues, les agradezco a los tres este inicio del programa. A continuación vamos a escuchar un testimonio de un alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM sobre, pues, cómo consigue la información, dónde la lee, cómo la entiende. Sí, mi información yo la obtengo de distintos medios. Sí, leyendo, mis maestros han sido gran fuente de mi inspiración porque ellos me han recomendado muy buenos libros. O sea, que en cuestión yo leo y busco la información con base en lo que yo decido investigar y con base en lo que mis maestros y las personas a mi alrededor me recomienden. Ejemplo, yo que estudio Derecho, los libros de la índole jurídica son perfectos, pero, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo lo que son los textos que hablan de ciencia, los libros de ciencia. Sí, así que yo creo que eso es vital cuando yo elijo un libro y no solo yo, sino todas las personas. Tenemos que buscar algo que sepamos que nos gusta y que nos apasione, sí, porque creo que es vital cuando las personas leemos un libro. Ahora bien, las estrategias que yo utilizo para concluirlo es la constancia y yo creo que la constancia es la base de todo. No le voy a decir a un niño, por ejemplo, de primaria que lea a los miserables, sí, yo pienso que también tenemos que leer con, empezar a leer con lecturas que sean cortas y amenas, que nos hagan pasar un buen rato y que no se nos hagan tediosas, por supuesto. Yo creo que el principal obstáculo es la falta de motivación, porque en estos momentos creo que todos los universitarios lo que más anhelamos es pisar nuestro campus, estar en nuestras facultades, pero el hecho de abrazarnos, de platicarnos hace ser humanos y estar tan distanciados creo que nos está pegando no solo en lo psicológico, sino también en lo físico, porque personalmente muchos, su servidor y muchos de mis amigos, amigas, a veces nos despertamos sin ganas porque precisamente ello, queremos estar en nuestras aulas, queremos estar en nuestro caso desde Ciudad Universitaria, porque también, además de adquirir el conocimiento, pienso que estar en nuestro plantel, estar con nuestros amigos, con nuestros maestros, nos da una gran fuente de motivación y de inspiración para continuar y seguir adelante todos los días. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema de la literacidad y nuestras universidades. La pandemia ha complicado la vida de todos, como ya sabemos, y ha incrementado esto que le llamamos la brecha digital, la brecha socioeconómica, y hay muchos investigadores que dicen que vamos a caer en un profundo pozo de disminución de conocimiento y de literacidad. Pues quisiera preguntarles primero a Margarita, ¿qué opinan de los efectos de la pandemia en la literacidad de los estudiantes y docentes? Y ya en el siguiente bloque veremos algunas estrategias de respuestas. Margarita. Bueno, pues lo primero que hizo la pandemia fue descubrir todos nuestros problemas y aquello que habíamos olvidado y no habíamos querido o sabido enfrentar. yo recuerdo que Jacques Pérez, un profesor de la Sorbona allá por 1955 cuando apareció las primeras computadoras de IBM, propuso que se sustituyera el término computer por el término ordinateur. La razón no era poca. el término computer implica el hecho de calcular el hecho numérico, mientras que ordenador refiere precisamente a la función a este acto que es mucho más importante. El ordenador lo que viene a hacer es una función decisiva en nuestra vida porque ordena datos, ordena cosas. Creo que el primer problema serio que planteó el hecho de tener que estar tanto tiempo frente a esta máquina que es nuestro único punto de contacto salvo con el otro es precisamente que nuestra vida no está ordenada así. Nuestra vida estaba ordenada de otra manera. Nuestra vida como acaba de decir este chico me encantó en el estudiante de la facultad de Derecho me levantó ¿para qué? Lo que yo hacía era ir a la universidad. Ah, no, tenemos que volver a reordenar la vida. Nuestros muchachos y en una pequeña encuesta que hice hace no más de mes y medio los muchachos dicen que no no pueden organizarse. ¿Qué es organizar? mi vida está fracturada porque ya no es como él. Este ordenador me está ordenando reordenar mi vida en función de ello. Creo que esta es una de las cosas que debiéramos poner muchísima atención en este momento. ¿Cómo a estos chicos incluso a nosotros mismos vamos a tener que en un lapso breve y ahorita ya es más largo por eso vamos mejor pero al principio era terrible los muchachos no sabían se hacían bolas no mandaban los trabajos y no porque no manejaran la computadora la manejaban pero que no manejaban era su propia vida esto era mucho más grave no no tienen una disciplina había que volver a aprender una nueva disciplina en esta historia de las peripecias tecnológicas aquellos que se resistían hoy están inmersos no tienen otra posibilidad todo el que se resistió hoy está inmerso y dispone del que hace la computadora archiva no la dispone conocimiento eso es lo que es importante empezar a disponer conocimiento más libre más accesible la deficiencia gubernamental es evidente ¿por qué? porque las muchachos se quejan de que el internet es malo les cuesta se interrumpe había una deficiencia oficial ¿cuál fue la deficiencia académica? no haberle dado la importancia suficiente a esta comunicación a distancia la educación a distancia hoy va a ser central porque una parte importantísima de la educación se va a hacer a distancia o sea hay un cambio radical en el que las universidades nos tenemos que poner muy al corriente y empezar a implementar en nuestra facultad se habla ya de vincular los programas del sistema abierto con el sistema escolarizado es increíble en la misma facultad había un programa para los maestros para la carrera X o la mía de lengua y literaturas en el sistema a distancia y otro programa en el sistema escolarizado un absurdo de todos los absurdos debe ser el mismo para que los muchachos puedan transitar hoy se puso en evidencia algo muy grave es la actualización la actualización ha organizado o ha pues sí porque no organizado o ha propiciado una nueva conversación polifónica que ahora sí va a ser infinita estamos realizando congresos e invitando gente muy valiosa a impartir 20 minutos una hora en nuestros seminarios de cursos regulares esto es una maravilla que es lo que nos falta toda la implementación tecnológica desde el sistema de gobierno y ahora el sistema de universidades no lo veo negativo es un reto un gran reto muy bien margarita muchas gracias pues pati que agregarías a estos efectos de la pandemia en la literacidad sí bueno en principio me iría a un nivel más micro de las literacidades digitales y la multiliteracidad y la multimodalidad para darnos cuenta de más bien nos dimos cuenta de que teníamos muchas ignorancias no no solamente en cuanto a habilidades digitales sino también la ausencia de formación para un pensamiento crítico y creativo hicimos conciencia también de las brechas económica digital cognitiva y humana también que existe este saber del estrés que están viviendo estudiantes y profesores que todos lo estamos viviendo por la alteración de hábitos es algo de lo que no acostumbrábamos a hablar como que las emociones no se trataban en las aulas como que eso no correspondía y eso es un poco contradictorio con la literacidad porque justo hay investigadores que se han dedicado a indagar qué viene de las cartas porque en la comunicación que se da en una carta encuentras la posibilidad de motivación y de expresión y de lectura entonces ahí tenemos que hacer conciencia también de que no hemos desarrollado ni la multiliteracidad ni la multimodalidad que nos hemos concentrado en la cultura escrita y que privilegiamos principalmente la lectura no tanto la escritura pero si tenemos ambas pero no pensamos en formar para la imagen no pensamos en formar para otro tipo de otro tipo de literacidades que son importantes para los estudiantes como este joven que expresaba que le interesa la ciencia bueno no hemos formado en la educación para estas literacidades y nos damos cuenta cuando vemos las reacciones de la población ante la pandemia usamos o no usamos la mascarilla no el debate de quiénes sí quiénes no qué sí cómo cómo prevalece todavía el pensamiento mágico a las vacunas pues se piensa como por por una cuestión de afiliación dogmática ah yo quiero la la AstraZeneca yo quiero la Sputnik yo quiero la Pfizer yo quiero la Moderna pero no hay un no hay un conocimiento bueno ni siquiera hay vacunas pero no hay ni siquiera un conocimiento de de las características de estas de estas vacunas entonces es importante la pandemia nos trae también la conciencia del crack que viene en las universidades porque si no somos útiles los profesores ya en cuanto a provisión de contenidos porque estos abundan en la web si no somos útiles para las certificaciones porque ahora las contrataciones se están dando por portafolio y por internet simplemente ven tu trabajo y te contratan o no sin importar ni siquiera la nacionalidad no este si si ya la universidad no es importante como espacio de socialización donde se reúnen estos jóvenes a mirarse a abrazarse a a parlotear a divertirse también socializar que es tan importante si ya la universidad tampoco va a ser el espacio de crecimiento intelectual y humano entonces ¿qué nos queda? o sea tenemos que reflexionar ampliamente en este en este aspecto porque estas son las nuevas literacidades decía Margarita que lo habitual es el olvido y y también agregaría yo la falta de la apropiación de nuestra herencia cultural saber de dónde venimos y lo mejor que hemos recibido tomarlo pero también hacer una traición amorosa de esa herencia para cambiar aquello que no nos sirvió y plantear nuestras improntas a a hacer desde nuevas perspectivas pero ¿dónde están los espacios de este tipo de diálogos de este tipo de razonamientos si todo el tiempo estamos con las prisas con el programa que se tiene que cumplir y y con la masificación también que no nos permite a veces interactuar uno a uno con con nuestros estudiantes entonces el el fenómeno es complejo pero pues hay mucho que hacer y y hay buenos ejemplos también de lo que se puede hacer al respecto yo hasta aquí lo dejo por ahora muchas gracias pati si en efecto y la literacidad pues también tiene que ver con el éxito no nada más académico sino el éxito en el trabajo el éxito en la vida hay una serie de cosas que podemos discutir sobre todos estos temas regresaremos con Sergio en el siguiente bloque estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM tocando el tema de la literacidad y las universidades y estamos platicando sobre el efecto de la pandemia en docentes estudiantes y las instituciones mismas y qué podemos hacer en respuesta a todo este gran reto Sergio retomamos entonces el diálogo contigo y mira yo creo que la situación actual no ha hecho más que radicalizar algo que ya estaba en puerta que básicamente es la emergencia de esta sociedad digital lo que McLuhan desde los años 60 llamaba la aldea global el hecho de que estamos interconectados y que hace sentido completamente con la idea de literacidad con la idea de texto de textualidad en el sentido que estamos integrados con el todo y yo retomaría esta vertiente de la definición de literacidad que sigue estando vigente a pesar del salto que tenemos que dar hacia la nueva realidad digital la literacidad como mencionaba Margarita está desde el principio en el sentido simbólico amplio digamos semiótico desde la semiótica la literacidad sería la capacidad de estar integrados como individuos en nuestro entorno en la multiliteracidad en el sentido de saber enfrentarnos con diferente tipo de información con diferente tipo de conocimientos y saberes e integrarlos en nuestra vida de manera útil de manera práctica y esto ha estado ha sido un reto siempre para el ser humano el hecho de saber darnos sentido como individuos en nuestro mundo social en las diferentes áreas porque somos multidimensionales como seres humanos tenemos que lidiar con nuestra familia tenemos que lidiar con nuestros trabajos con grupos de amigos con diferentes tipos de ámbitos en los que tenemos que dar sentido simbólicamente y literacidad se trata de dar sentido en ese sentido la apuesta está en en formar para que los estudiantes tengan sepan integrarse cabalmente en el mundo moderno de una manera social integrada de una manera en que el significado individual solamente puede tener digamos repercusión en el significado social en el crecer en el en el identificarnos a través del otro en el respeto al otro en el reconocimiento del otro y de alguna manera esto va a seguir vigente nada más que ahora se suma la parte digamos de la multidimensionalidad de la multimedia que sería el otro aspecto que bien separó Pati en el sentido de que una cosa es la cuestión del medio y el medio ya se nos vino encima ya básicamente vamos a tener que vivir en este ambiente digital y tenemos que seguir dando sentido a nuestras vidas a nuestras actividades a nuestro proceso a nuestros procesos de enseñanza a nuestros procesos educativos a través de este nuevo medio pero no se trata nada más de capacitarnos para saber manejar diferentes tipos de programas para hacer duchos saber navegar en la red sino se trata de encontrar una nueva forma de simbolizarnos en esta nueva realidad en la realidad en la que a lo mejor ya no estamos en contacto tan cercano a lo mejor por un tiempo a lo mejor esto va para largo y necesitamos volver a aprender a simbolizarnos como individuos en nuestras casas a través de una máquina pero donde sabemos que el otro es el que cuenta que no podemos vivir de alguna manera segmentados sesgados sino de alguna manera buscar nuevas formas de relacionarnos con los demás y creo que eso va a ser fundamental en esta nueva realidad muy bien Sergio pues Patti bueno yo diría que hay cosas que hacer a diferentes niveles si nos vamos al nivel macro de la política pública pues bueno es sumamente importante la inversión en educación en ciencia y en tecnología esto es algo que a lo mejor suena trillado pero que es indispensable de cara a lo que está pasando en este momento en nuestro país creo que la manera en que las autoridades han planteado la política educativa refleja que estamos muy lejos de este entendimiento de literacidad maravilloso que planteó Margarita que planteó también Sergio y bueno es muy importante por eso que se insista desde las aulas en esta en esta valentía como valor que se tiene que desarrollar de expresar de expresar lo que no está bien lo que socialmente va a dañar porque son años de atraso escolar lo que va a representar la pandemia sumados a los dos que ya había calculado la OCDE por los resultados de PISA entonces la catástrofe pues es mayúscula entonces se tiene que invertir en eso dar acceso a los libros es otra de las cuestiones fundamentales pero también a nivel meso diríamos que las universidades y las preparatorias también tienen que pensar en currículums que trabajen la literacidad a lo largo del currículum no esta fragmentación que seguimos encontrando y que pensamos que con un curso de redacción ya se resolvió que van a poder entender bien y a leer bien y a escribir ¿no? tiene que ser algo que motive la transdisciplina la solución de problemas basado en cuestiones que motiven el ansia de conocimiento a nivel micro también los profesores pueden insistir en fomentar los propios profesores tenemos que insistir en seguir fomentando desarrollando nuestro pensamiento crítico y creativo tenemos que seguir leyendo escribiendo haciendo escucha activa es muy importante escuchar a nuestros estudiantes y a los autores que leemos y demás socializar la lectura ya lo decía este joven de derecho yo leo lo que me comparten mis maestros entonces si socialmente no le damos importancia a la lectura ¿cómo pretendemos que haya buenos resultados en la lectura? digamos al nivel más básico de la literacidad ¿no? ¿cómo pretendemos? bueno el arte en fin todo esto socializar y por otro lado una pequeña nota sobre esto que mencionabas de la lectura en medios impresos o digitales bueno ya hay muchos estudios es un tema muy grande nada más digo brevemente que las encuestas que hemos hecho nosotros en la UDG con nuestros jóvenes indican la necesidad de continuar con libros impresos es decir no se acaba el libro impreso sigue siendo muy necesario por diversas razones pero una de ellas muy importante es que la lectura en medios digitales los distrae mucho les resta concentración ¿no? entonces hasta aquí lo dejo para no exceder el tiempo gracias bueno Margarita ¿qué más no te olvidas del tema? yo creo que cada tantos de siglos se queman bibliotecas esta es una quema de bibliotecas hay que aceptarlo y no solamente ahorita los que nos gustan los libros verdaderamente tenemos cadenas para movernos de un lugar a otro hoy la gente se va a mover en libros digitales yo misma y ustedes estoy segura y muchos de nuestros muchachos bajan los libros digitalmente con una habilidad extraordinaria ya no necesitamos andarlos comprando y hemos ido aprendiendo poco a poco a leer en digital ¿por qué? porque es simplemente un proceso de adaptación eso es todo a mí me sigue gustando leer en papel claro que me sigue gustando como alguien también le gustará igual voy a leer en digital estamos empezando a vivir un mundo híbrido y eso es lo primero que hay que aceptar la resistencia y la oposición no nos van a ayudar no creo de ninguna manera que haya nadie que va a desaparecer va a desaparecer el que no se adapta que son las especies que a lo largo de la biología han muerto esos son los que van a desaparecer el que se adapte se va a transformar de tal suerte yo me encanta un libro de Chesterton esa pregunta tonta que le hacen a uno cuando te vayas a una isla que libro te llevarías y Chesterton contestó algo sensacional dijo yo no yo lo que quisiera es encontrar el manual para construcción de una para la construcción de una lancha pues claro no nos vamos a quedar en que el mundo cambió y se transformó y que desgracia y estoy en la isla perdida no vamos a ver cómo encontramos el manual de construcción de la lancha para salir de esto por ahí va el papel versus lo digital no es versus es el papel hacia lo digital y de lo digital hacia el papel ahí hay un juego maravilloso en rigor la lectura siempre será un proceso de reconciliación del hombre con el hombre y el hombre y es ahí donde está y ahí es donde pasamos lo que es importante es darnos cuenta que pasamos de la virtualidad o de la llamada realidad virtual a la realidad en lo virtual esa pequeña y minúscula preposición hace nuestra condición ahorita estamos viviendo la realidad en lo virtual lo que estamos haciendo aquí es una sesión real en un medio virtual pero no estamos en la realidad virtual por favor y esto me parece central yo no creo que haya ningún atraso que los alumnos no están perdiendo nada eso me parece un eslogan totalmente político y catastrófico los niños están aprendiendo a cocinar a limpiar a ayudar a ver cómo coexisten en una familia que se dividía en la mañana y se encontraba en la noche ese es un proceso dolorosísimo por eso estamos teniendo tanta violencia intrafamiliar eso es un aprendizaje y un aprendizaje más importante que el de los libros y bueno ese es el mundo híbrido hacia el que vamos y yo solamente me quisiera recordarles una frase hermosa del doctor Bonifaz Muño que alguna vez me dijo cuando le comentaba bueno doctor ¿usted cómo le hace? el mundo se cae y usted siempre queda parado o sea Margarita yo nunca tomo causas que no voy a ganar entonces por ahí va la insulta si si quiero seguir como estoy es una causa si quiero la transición es una causa y ojalá por ahí caminemos todos gracias excelente muchísimas gracias bueno muchas gracias por sus intervenciones ahora vamos a escuchar el testimonio de una docente de la facultad de estudios superiores Iztacala de la UNA considero que frente a la creación y aplicación de nuevas herramientas educativas como los sistemas plataformas y recursos tecnológicos entre otros la literacidad digital debe seguir siendo promovida por supuesto con el seguimiento y atención de las dimensiones de todas las dimensiones que abarca porque no solo es acceder a la información es saber elegirla entre tantas propuestas que se pueden encontrar además de saber utilizar los dispositivos y programas que hoy por hoy están a nuestro alcance para aprender para comunicarnos y para acercarnos a la cultura pienso que es importante seguir transformando las prácticas impulsando la innovación educativa y la integración de este tipo de acciones para la realización de actividades de investigación como uno de los tantos ejemplos que se pueden mencionar busco la generación de pensamiento crítico detallo les detallo casos clínicos nosotros pues estar trabajando en el área de la salud en la carrera de cirujano dentista busco aparte de detallarle los casos les sugiero y les presento preguntas detonantes para que identifiquen posibles respuestas propongan la mejor solución después se analiza con el grupo para buscar llegar a la solución más efectiva también me gusta integrar diferentes elementos plataformas y estrategias atractivas para la presentación de los contenidos y a su vez para la elaboración y desarrollo de distintas actividades en donde participan y cada estudiante se vuelve protagonista trabajando de manera colaborativa ya sea en pequeños grupos o en actividades individuales además sugiero cursos, talleres me gusta mucho integrarles seminarios páginas de internet artículos u otros elementos que se relacionan con los contenidos de las asignaturas considero que esto es algo que se venía presentando desde hace mucho tiempo desde mi parecer solamente había que reconocer el término que hoy por hoy conocemos como literacidad digital pero es algo que se ha realizado desde ya hace algunos años los estudiantes y nosotros como profesores hemos estado trabajando con las herramientas las plataformas con los sistemas sabemos buscar la información sabemos seleccionarla y pues por supuesto que este es este es el digamos el pequeño avance o el pequeño alcance de un avance tan grande que tenemos en este mundo digital estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de literacidad y los efectos de la pandemia en este último bloque de reflexiones finales por ahí hay una frase de Mark Twain que decía que el hombre que no lee no tiene ventajas sobre el hombre que no puede leer y qué tanto cómo le podemos hacer para que cada individuo cada persona cada grupo gremial cada universidad juntemos los hombros y avancemos en este trayecto de mejorar la literacidad no nada más de los estudiantes sino de nosotros como docentes les pediría una reflexión final sobre el tema empezamos por Pati y gracias bueno yo lo primero que diría es que es la pandemia es una oportunidad de innovación educativa y de ampliación de nuestros entendimientos de la literacidad entonces que debemos retomar el diálogo entre pares que es una cuestión sumamente importante para pensar y repensar en nuestra tarea educativa hacia dónde va nuestro trabajo quizás no con una visión catastrófica sino una visión optimista como lo plantea Margarita me gusta su optimismo pero también con una visión crítica porque es muy importante reconocer que no se ha estado desarrollando el pensamiento científico como quisiéramos para responder a este tipo de circunstancias porque es importante reconocer que bueno si no avanzamos siquiera en la comprensión de la lectura y la escritura cómo podríamos avanzar también en un desarrollo para el pensamiento crítico entonces creo que tenemos una oportunidad de oro precisamente para poder ampliar nuestro entendimiento aprovechar que la reforma al artículo tercero constitucional ya incluye esta palabrita y decir bueno pues empecemos también desde en todos los niveles como lo dije desde el nivel macro hasta el nivel micro los estudiantes también nos aportan mucho aprendizaje a través de sus vivencias de sus pantallas cuando cuando las encienden y vemos las condiciones en las que viven y nos percatamos de la brecha digital que existe y es muy importante retomar en esta en esta nueva en este nuevo entendimiento de la educación la emocionalidad definitivamente somos personas es una nueva era es una nueva época en los medios nos están moviendo y es importante también darnos las pausas para reflexionar sobre esto así es perfecto para ti muchas gracias Sergio y mira Melchor yo pensaría que que es una oportunidad ahorita sí para subirnos a a a lo que nos plantea el nuevo mundo digital el nuevo mundo multimedia pero también es una oportunidad para fortalecer capacidades y habilidades fundamentales del ser humano que están desde siempre creo que las humanidades tienen mucho que decir en este mundo nuevo porque las capacidades que los jóvenes necesitan hoy en día no es solamente volverse hábiles en la navegación en los nuevos medios digitales y en el uso multimedia sino cómo discriminar la información cómo ser críticos como han mencionado tanto Patricia como Margarita en el sentido de saber sacar la mejor información de la infinidad de textos que hay en internet por ejemplo hoy los alumnos entran y dan un click y se les puede aparecer cualquier cantidad de información sobre un tema pero posiblemente no sepan qué hacer con ello por eso pienso que de alguna manera los conocimientos fundamentales que tenemos en humanidades desde siempre de cómo conocer críticamente de cómo plantear metodologías de reconocimiento de la información de discriminación de las fuentes de entendimiento de por ejemplo el tema del plagio cómo reconocer materiales que están de alguna manera plagiados cómo reconocer la autenticidad de materiales todo esto tiene que ser conocimiento que esté ahí siempre como una base fundamental del aprendizaje de los estudiantes debe haber cambio posiblemente debemos de adaptarnos en nuestras metodologías de enseñanza definitivamente como profesores tenemos que tener tomar el reto de aprender a caminar en los nuevos medias en la multimedia con nuestros estudiantes pero creo que los conocimientos fundamentales siguen siendo los mismos cómo plantarse como ser humano ante la realidad multitextual en la que operamos hoy en día cómo sacar sentido de lo que nos toca digamos aprender cada día cómo integrarnos a la vida personal y traducirlo en conocimiento operativo cómo comunicar ese conocimiento y la capa la capa de digamos tecnológica pues está ahí pero yo creo que tenemos que al mismo tiempo ir hacia adelante reforzar las raíces del conocimiento humanístico que siempre ha estado ahí de reconocernos como seres simbólicos en plenitud creo que por ahí es una cosa mil gracias margarita un último comentario yo quisiera cerrar nada más muy brevemente con tres puntos el primero es que ya sea en línea virtualmente o ya sea presencialmente hay un toque fundamental que coincide y son los narradores orales finalmente lo que hemos perdido en lo presencial es al narrador oral al narrador físico al que encontramos todos los días entonces ese es el que hay que volver a encontrar a través de la realidad en lo virtual y no es tan no es es un reto sí pero no es tan obsoleto ni tan imposible ha sucedido en otros cambios importantes que hemos pasado de un medio tecnológico a otro había quien decía que aparecida la escritura la oralidad desaparecía pregúntenle a Rulfo por Dios la oralidad del Rulfo está evidente entonces no no la oralidad seguirá lo que pasa es que efectivamente la facilidad de preservación de la cultura a través del grafo es mayor la oralidad es más volátil y no crean que el gran reto no va a ser otro que es el que yo veo ¿qué pasa cuando todo nuestro archivo ordenado se encuentra literalmente en una nube y de repente la nube eclipsa? Esa es una preocupación mayor que la de lo presencial al menos para mí en este momento los sistemas de la ingeniería no nos están dando la seguridad de que nuestros archivos guardados permanezcan están más volátiles que la biblioteca quemada tres veces de Alejandro entonces cuidado ese sí es un punto y ese sí es un reto tecnológico el otro es un técnico es un reto político el reto político es aquellos países que efectivamente van a estar a la vanguardia son aquellos que pongan atención de los medios digitales indiscutiblemente mientras se siga creyendo que la ciencia y la tecnología y lo digo por lo que pasa en nuestro país son obsoletos los únicos obsoletos son ellos si no si no se atiende desde el punto de vista político no va a pasar nada grave simplemente te retrasas y ya vendrá otro que nos adelante tampoco es tan grave y desde el punto de vista social y educativo en consecuencia la educación es parte de la sociedad es un gran avance es un gran avance y la pandemia vino a ayudarnos a empujar y hacer conciencia de nuestro atraso de nuestra deficiencia y de nuestras enormes posibilidades todos estamos aprendiendo a manejar de maneras más dinámicas este acercamiento y finalmente creo que hoy con los todas las redes y las formas digitales estamos llegando a un punto maravilloso todas estas formas digitales todos mis colegas y yo misma estamos haciendo análisis en discurso de redes ¿qué es eso? son documentos de nuestro alter ego es decir estamos viendo una polifonía de voces en las redes que no teníamos ni en radio pasillo de nuestras facultades y esto es muy importante ahí se genera el pensamiento crítico en la oposición no en la coincidencia se equivocan los dictadores que creen que en la coincidencia progresa progresan ellos pero no progresa la sociedad no puede haber democracia sin oposición y por eso es tan importante este camino polifónico a través de las redes y nuestros muchachos están más metidos que todos nosotros ahí están construyendo un pensamiento crítico caray muchísimas gracias por tus pensamientos yo creo que el asunto de la literacidad tiene tantísimas aristas se me ocurre ahorita también la literacidad en salud tan importante en la época actual pero me encanta tu optimismo yo creo que como decía Alicia en el país de las maravillas no tiene utilidad volver al ayer porque entonces era una persona distinta y hoy todos somos personas distintas y tenemos tantos retos y tantas cosas interesantes que hacer y pues aprendí muchos de ustedes es muy estimulante escuchar a personas como ustedes en temas tan importantes para la sociedad pues les agradezco de nuevo su participación y nos vemos en la próxima tertulia y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.